Yo presento ya al Chivo Mayor, que ya está grabando, a ver pichichivo por ahí, vas a tocar como hay de las 5, a ver si no me los corres, así para que en esta nota. Quiero dar la bienvenida también muy especial a uno de los grandes locutores de allá de Houston, Texas, al señor Loco Arrabello, que ya hoy nos honra con su presencia, hoy en este bonito plato. También le damos la presencia, la bienvenida a la gente de mi compadre, al que dicen que sacaron en hombros, porque no traía pantalones de compadre, al señor SuperCharlie, hoy en esta convocación. Truquita la Bella dice, Tremendos Lucky, Lucky está para Diego, de ser famoso forever, no quiero vino, no quiero, trata siempre quiero, estar con todos los... Organización RBA, Sexomanía presente, ya en esta convocación. Bienvenidos, dice para niños 16, Jimmy, ya presente con nosotros, aquí está para los cerralocos, que ya nos acompañan en esta convocación. Bienvenidos. Antes que nada, quiero agradecer muy especial a la organización Niños Sin Futuro, a todas las bandas, que van a contratar a nuestra tonidad. Hoy empecé para el cuerpo, el David, el Bolsas, el Cachis, el Tolas, el Ratón, el Puma, el Barris, el Hierbas, el Moe, el Matriz, el Caballo, el Héctor, el Pansón. Ricardo, el Gato, el Sebas, el Gerardo, el Mane, el Cabezas, la Muñeca, la Muñeca de Basulero. El Perea, el Chino, el Guapo, el Joel, ellos son... Organización Niños Sin Futuro, Segunda Libertad. Así que señores, vamos a iniciar, dice para la Onda Tres Puntos, Tijuana, México, San Pablito, Octopa. Peque, Irving, Michel, Alexander, ya presente con nosotros, aquí está para... Onda Tres Puntos, allí está para... Onda Tres Puntos, Tijuana, México, San Pablito, Octopa. Bienvenidos. Así que señores, vamos a mandar un saludo muy especial para Gael, que es parte de los Niños Sin Futuro, que mañana es su cumpleaños, así que en esta bonita parada. Mañana venimos, venimos a la Barbacoa, venimos a Pancel para el cumpleaños de Gael. Así que, vamos a iniciar, vamos a iniciar, este bonito programa, a la Estrella, la presencia de sonidos de Estación Padilla. Hoy la presencia, dice, para Lejado Jimmy Niño 16, que ya nos acompaña, y toda la banda presente con nosotros. Para los Terralocos, y toda la banda que ya hoy, San Pablito, Octopa. Vámonos a bailar, esta es la música de sonidos de Estación Padilla. Buenas noches. Esta es La Padilla Manía. Vamos a empezar este bonito programa, sin antes, quiero mandar un saludo para las morritas coquetas, y ya para las tres doce, las niñas, inhalando a muerdo, Yasmin, Yasmin, y su carrera, ya presentes, de Nilla, hoy en esta es la organización Pantos en Bocos, tres doce, presento, el tabo, Adolfo, el Pocaloca, atentamente contigo, Estación Padilla, 2017. Vámonos a bailar, esta noche. Esta noche. Aquí están los niños. Aquí están los niños. Tremendos Luquí. ¡Chau! Aquí están los tremendos Luquí. Ahora, dice. Niños Caramelo. Aquí se pone Angelito Forever. Angelito Loco 312. ¡Ah! Niños sin Historia. Niños Crazy. Y su amorcito es la niña del Crazy Zoo. La gente tiene el camino. La gente de San Pablito. ¡Tapa! ¡San! ¡Ahora sí sí! Organización Muñequito Samurai. ¡San Pablito Topán! Organización Muñequito Samurai. ¡Ah! ¡Ah! ¡Terra Loco! ¡Esas terrasas que es presente! ¡Ah! Tremendos Luquí. ¡Ahora sí sí! Los reyes de futuro. ¡Ah! ¡Ah! ¡Terra Loco! ¡Ah! Aquí están los niños. ¡Niños Alegría! ¡Fuerza G! ¡Barnalitos Forever! ¡Ah! ¡Barnalitos LuAND! ¡Ahora sí sí! Varios R anyas cabañas. ¡Allá sí sí! ¡Niños sin Futuro! ¡Isaigeles! ¡Allá sí! ¡Niños sin Futuros hoy! ¡Niños sin Futuros hoy! Ay, esos palos tremendos Tremendos looking Esos trumentos looking San Pablo Octopan Aquel y con locos El pollo y el Fabián, el Freddy El Beto, el Bad Boy El Chocos Fondy Calle llenos de la libertad Danny Doble T Espundo y Carrientes Locos Niños Argania Pincheladas de afuera Aquí tenemos discos El bajo Chiquitas el sabor Perkins ojitos bonitos Y el pal tremendo Verdugo El Pumba Organización Spa El famoso Casquillo Aquí está para mi hija de ese Jimmy Esta es la Padilla Manía Venga el sabor, dice Papaluz Venga la izquierda El Chichiro El barrio de los Biles Vaya sin locos Guándale, guándale Es en la calle, baby Esta calle por iré Niños y futuros Siempre se vea el rayo Fanático allí siempre Organización Organización Fantástico Organización Fantástico Pero esto se presentó Amadolfo Vergalo Vergalo Hoy con 10 bandicos Entre 100 Medilla A ver A ver Echale mucho sabor Aquí está para toda la banda Organización Es en la calle Es en la calle Angelitos Chocomaniacos Pequeños Pablo Chocolerita Aquí se mueve para el niño Aris Kiku Echale Dolmete Grupo Vivan Chocomaniacos Música El CR Ay, ese bóxter Escandaloso La gente de Toluquita Ay, Angelitos Locos 312 Alamba a los ricos Ritos coquetes 312 Organización de Relojo Organización de Relojo Comprano 13-9 Ay, ay Vamos Desde Santa María Tecta No te quita la veía Super especial para PSLE La universal solidera Famosísimo por C60 Hoy y siempre Para más 10-8-Santi Famosísimo por la Junior Hoy y siempre Punta Cienpanilla Niñas Anarquía Elementos Lugui Niñas CDS Ay Onda Tres Puntos Onda Tres Puntos Onda Tres Puntos Y Juana México San Poblitos Tomás Si No te quita la fe Por la ciencia Tres Puntos Escandalosos y un papi no de mía Con chiquis y famís Hoy quise presentación patilla Es con el cejo Aquí está el patilla y el lente Tengo corto de un brazo Sabamosísimo Ay, ay, ay Hoy en la aburrida 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 Contas más Con la aburrida Contas más Con la aburrida Con la aburrida Corritas coquetas 312 La pequeña Y es mi y su hermana Beque Conta tres puntos Y en Juanamexico Y en San Pablito Topa Este es Beques Irwin Michel Alexander Conta tres puntos Con la aburrida Y Juanamexico Y Juanamexico Y Juanamexico Y esta es la patilla manía Esta patilla de los chalales Sonidos de sensación manía Pancer manía récord Porta G Angelitas Forever Niñas Anarquía Premendo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!